El Comité de Ciudades Hermanas de Arlington, Virginia, con San Miguel, también se suman a las fiestas de la Perla de Oriente. Este miércoles presentaron a la nueva soberana que representa a los hermanos lejanos. Por su parte, la reina se mostró agradecida por haber sido nombrada en tan importante cargo y espera desarrollar una buena labor. Yo me siento muy honrada que soy la nueva reina de Ciudades Hermanas, Arlington, San Miguel. Me siento muy feliz de que estoy aquí con todos ustedes, que estoy haciendo una causa muy importante aquí. Don Manfredo Mejía, tesorero del Comité, agregó que ya son 14 años, donde gracias a la colaboración de buenos ciudadanos, aportan instituciones caritativas de la ciudad. Especialmente al asilo San Antonio, también a la aldea San Antonio, a dejar donativos más a las escuelas de bajos recursos. Los hermanos lejanos también tendrán su carnavalito. Esta vez se desarrollará en las instalaciones de un prestigioso hotel de la ciudad. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.